Yolanda, regresamos aquí a Jugando Pelotadura con un candidato que resultó electo ayer y hablamos de Néstor Alonso, quien es un novidente que aspiró a representante o a la candidatura de representante del PNP por acumulación. Bienvenido, Néstor, y muchas felicitaciones. Gracias, gracias a ti, a Yolanda Ferdinand, y gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa nuevamente. ¿Qué entiendes que te ayudó en esta contienda a que el pueblo se fijara en ti y te eligiera como uno de sus candidatos, en este caso en la primaria del PNP? Pues mira, ciertamente el pueblo de Puerto Rico vio y escuchó mis mensajes y Puerto Rico necesitaba un candidato que velara por las personas con impedimentos y poblaciones vulnerables. Estamos hablando de personas de residenciales públicos, personas que no se les da ese respeto, esa voz dentro de la legislatura y yo creo que eso fue uno de los factores que ayudó a que yo, gracias a Dios y gracias al público y al pueblo de Puerto Rico, darme esa victoria. De hecho, fue una victoria, vamos a decirlo así, sorpresiva, porque había muchos contendientes conocidos, y particularmente el hecho de que te coloras ahí en el sexto lugar. Dice mucho del elector en el pasado con David Cruz, no logró prevalecer, y yo pregunto, ¿el electorado ha cambiado? ¿Se ha sensibilizado a la causa de los impedidos? Mira, ciertamente, como te había comentado en el programa pasado, creo que sí el pueblo empieza a creer en personas con impedimentos, falta mucho camino que recorrer, pero ciertamente los tiempos evolucionan, y creo que sí el pueblo está más atento a escuchar caras nuevas, a escuchar enfoques nuevos, y otro tipo de visión de personas de cierta manera distinta, ¿verdad? Con este nuevo proceso de escrutinio electoral, ¿notó alguna diferencia para las personas con alguna, ¿verdad?, condición, algún impedimento? Pues ciertamente... ¿Exluyó igual que en otras ocasiones? Pues mira, ciertamente, ayer cuando fuimos, ¿verdad?, a votar, el proceso, pues para mí tiene algunos fallos todavía, ¿verdad? Como habíamos comentado anteriormente, la máquina de escrutinio electrónico aún no tiene un sistema para que la persona no vidente pudiera ejercer su voto de manera secreta, y mientras estuve allí, ¿verdad?, haciendo la fila para depositar la papeleta en la máquina, pues escuchaba todavía a muchas personas que no sabían cómo era el proceso de entregar la papeleta dentro de la máquina. Así que creo que es un proceso que vamos a tener que evaluarlo y aprender de estas primarias. Gracias, Néstor, mucho éxito. Muchas gracias y gracias a todos ustedes. Y felicidades. Gracias. Vamos con el compañero Ferdinand Pérez. Bueno, tremendo triunfo de Néstor ahí, le deseamos mucho éxito. Nosotros seguimos acá y vamos a conversar con Elegna Rodríguez, arquitecta y autora de un libro interesantísimo que se llama Arquitectura y Turismo. ¿Cómo estás, Elegna? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, primeramente. Veo tu libro, me parece interesantísimo. Lo estaba ojeando ahora cuando lo ponchan ahí para que lo puedan ver. ¿Qué tiene este escrito que acabas de preparar, que tiene mucha imagen visual y muchas recomendaciones? ¿Cuál es el propósito? El propósito principal es un libro para enseñar a las personas que no sean arquitectos lo que tenemos, ¿verdad?, nuestro patrimonio edificado, porque aquí en Puerto Rico hay una idea general de que nuestra arquitectura no es digna de ser estudiada y de ser importante a nivel mundial. Hay una historia interesantísima. Claro que sí, muchísima historia. Incluso tenemos uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar en el mundo, lo tenemos aquí en Puerto Rico. ¿Con qué? ¿Con el Morro? Con el Morro, San Cristóbal, todo ese sistema militar, ese es uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar en el mundo. ¿Ah, sí? Y evidentemente no se exalta esa importancia arquitectónica. Y este libro lo que busca es eso, buscar explicarle a personas que no sean arquitectos, personas de otras profesiones, la importancia que tiene nuestro patrimonio y que ellos también puedan entender, porque todo edificio nos habla, todo edificio nos dice un mensaje, pero muchas veces no tenemos el vocabulario para poderlo entender. Y se puede hacer turismo buscando estas arquitecturas. Claro que sí, y eso es parte de lo que también hace hace mi libro. ¿Qué fue de las cosas que más te atrajo o descubriste que era interesantísimo en términos turísticos o de historia cuando empezaste a hacer el trabajo, aparte del Morro? Bueno, inicialmente, como soy arquitecta conservacionista, yo quería buscar una manera de ser conservacionista todo el tiempo y con distintos tipos de personas, no solamente hacer restauración de edificios históricos. Y ahí empecé entonces a hablar, a hacer esa labor de conservación constante, de decirle a todo el mundo, la importancia que tiene la arquitectura de Puerto Rico en general, tanto desde sus inicios, como tanto la arquitectura militar, como la religiosa. ¿Y dónde conseguimos el libro? Que está, me parece interesantísimo, ¿dónde lo conseguimos? Bueno, el miércoles 8, voy a presentar el libro en la Fundación Luis Muñoz Marín a las 7 de la noche, así que están todos invitados. Este miércoles a las 8 de la noche en la Fundación Luis Muñoz Marín. Qué bueno, ahí va a estar todos los detalles. Todos los detalles y ahí va a estar... ¿Cuál es el edificio que tú dices, a mi María, qué tronco edificio que te impactó tremendamente? ¿La Catedral, por ejemplo? La Catedral, sí, en la parte gótica. Ok, tremendo. Tenemos arquitectura gótica en Puerto Rico, aunque muchos no lo crean. Bueno, pues gracias, éxito. Espero que sea todo un éxito el libro, la venta y en tu presentación. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a pausa y venimos ya con la última entrada del juego. ¡Gracias!